Bueno, hoy tenemos un invitado, tenemos a Francisco Arias, y es una persona que ha sido oyente de satélite por muchos años, pero es un gran amigo del profe Zurdo López. Hemos estado comunicando con él, él es abogado, graduado de la Simón Bolívar, además de eso estudió para ser director técnico en la ATUFA, la Asociación de Técnicos de Fútbol en Argentina, y él dice que por estos días ha estado un poco preocupado por los profesores de fútbol de las escuelas deportivas, porque realmente el gobierno no los está ayudando, y aunque él se siente muy afortunado, muchos de sus compañeros están pasando momentos muy difíciles. Y él ha estado promoviendo y pidiendo ayuda al gobierno para estos profesores deportivos. Vamos a darle la bienvenida a Francisco Arias, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Karina, muy buena tarde, Mateo, a los compañeros de la mesa de trabajo, y a todos los radioescuchas y videoescuchas del programa. Primero que todo, te digo que sí, soy un oyente de hace muchísimos años de satélite, cuando estaba tu querido padre, a quien recuerdo que utilizaba mucho una canción, una champeta que se llamaba El Baile del Indio, cuando Junior tocaba el balón por allí en la época de Valderrama, en la época de Valderrama, entonces eso era una gozadera muy bacana, entonces todo el mundo como que a la expectativa es que Abel saque El Baile del Indio, y en otro programa que él hace por Telecarina, y soy todo el mundo feliz de la vida. Sí, es así. Carina, sí, 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 yo soy tal cual como tú lo dijiste, tú la oportunidad de estudiar Derecho en la Universidad Simón Bolívar, soy abogado, me gradué en Argentina en ATSA, tengo afortunadamente, gracias a Dios, mi licencia con Nebol, y bueno, la mejor escuela que he podido tener es la, estar al lado del gran maestro Miguel Ángel del Sur, Don López. Así es. Yo como entrenador deportivo, debo decir que, Karina, presento una gran preocupación, una inmensa preocupación por la situación actual que están viviendo todos los profesores de las diferentes disciplinas deportivas. Actualmente se han tomado medidas por parte del gobierno nacional, se han expedido resoluciones, se han expedido programas, pero que son programas y resoluciones que no están sujetas a la realidad que viven estos profesores. Hay dos realidades, una que es la que de pronto por ahí se maquilla un poco con las estadísticas, esa realidad que de pronto al ser maquillada por la estadística equilibra un poco con la ayuda o con las medidas que saca el gobierno, pero que simplemente están designadas a una minoría, mientras que la mayoría es la que hace parte de la otra realidad, la realidad invisible. Esa realidad que nosotros no queremos confrontar muchas veces porque nos va a dar más trabajo, porque no vamos a encontrar respuestas, porque simplemente desacomoda nuestro trabajo o lo que nosotros tenemos que presentar ante nuestros superiores. Actualmente, Harina, te comento que hay más, tengo los números acá, hay más de mil escuelas, mil clubes deportivos en todo el Atlántico. Solamente en la Liga de Fútbol del Atlántico hay afiliadas 400 escuelas y en Soledad hay más de 150 escuelas en los diferentes municipios del Atlántico encontrarán de a 100, de a 50. Son estadísticas que hemos ido tomando directamente de la Secretaría de Deporte de los diferentes municipios. Claro, Francisco, este problema viene mucho antes de esta pandemia, este problema porque hablamos incluso antes de esta situación y ya tú me comentabas de tu preocupación. Sí, Karina, así es. Esto no es solamente ahora. Ahora es que se ha, digamos, se ha recrudecido a razón de la situación que se está viviendo y de las medidas que ha tomado el gobierno central y el gobierno distrital. El sector de los formadores deportivos es un sector olvidado, es un sector que no es reconocido. A pesar de la gran labor social que realizan estos formadores, una labor social que lo que busca no es solamente formar al deportista de alto nivel, sino también dejar huella importante en la formación del líder, de la persona útil en la sociedad en un futuro. Los formadores deportivos no tienen un auxilio, no tienen apoyos para las escuelas. Hay escuelas, Karina, donde un profesor trabaja en esta labor o profesión, se trabaja los 30 días del mes o 31 días del mes, depende del mes. Y no hay, no tienen, se ganan por ahí 600, 700 mil pesitos. Las escuelas, una cosa que hay que resaltar es que acá en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, no se paga un dinero, o sea, es un aporte, digamos, más justo con relación a la formación que un profesor. Y entendemos que los salarios, los sueldos, a veces no son los más adecuados para nuestros padres de familia, que son los aportantes. Claro. Pero no hay unos aportes en formación para nuestros profesores. Actualmente, sí, por ahí salieron unas resoluciones donde dan unos cursos, pero se necesita más, se necesita más apoyo, mucho más apoyo. Oye, bueno, tú tenías una pregunta, Mateo. Sí, bueno, yo quería que Francisco nos contara un poco sobre sus estudiantes, cuál es el impacto que puede tener un profesor de fútbol, no solo en esa carrera profesional, pero en la vida de estos muchachos como persona. Excelente pregunta, Mateo. Mira, te comento, como le decía anteriormente, la función principal de un formador deportivo no solamente radica en darle las mejores herramientas para desarrollar la actividad deportiva, radica en aportar y apoyar los valores que los de casa se adquieren, radica en ser inspiración para los chicos, para que ellos tengan más deseo, mucho más deseo de aprender y ser cada día mejores personas. Yo siempre he dicho lo más lindo para un profesor no es cuántos títulos tú puedas ganar, ya sea en fútbol base, en fútbol élite, lo más lindo es cuando tú dejas una huella importante en aquel alumno que de repente pasa el tiempo y cuando uno tiene 60, 70 años, de pronto ese que fue alumno tuyo a los dos añitos te reconoce por allá siendo un abogado, un médico, un ingeniero, te dice, vea, profe, que recuerdos bellos, venga y le doy un abrazo. Es ahí donde nosotros como profesores debemos primero mirar cuáles son las problemáticas de los entornos también donde nosotros damos las clases, qué entorno estamos trabajando, cuáles son las posibles afectaciones que puede generar a nuestros muchachos, ir mirando paso a paso cómo los vamos sacando o cómo los vamos guiando, su mirada hacia otro camino. Y aparte de eso que los padres también tienes que tener en cuenta que a los padres también tienes que educarlos muchas veces, enseñarles, guiarlos, redireccionarlos para que entiendan que estamos trabajando son por los sueños de los chicos. Así es. Y yo pienso, Francisco, que a raíz de todo este encerramiento no hay duda que ustedes, los profesores deportivos, van a tener una incidencia enorme en el futuro porque la necesidad de que nuestros hijos salgan y hagan deporte es algo que se ha estado extrañando mucho. Ojalá que esta situación de alguna manera los beneficie a ustedes, de verdad, a los profesores deportivos, que a veces, como tú dices, no se le da la prioridad y son tan importantes. Y lo hemos visto ahora en el encierro. De verdad que sí lo hemos visto ahora en el encierro. Así que, no sé, Cyril, si tú tengas una pregunta para terminar. No, tengo una observación y una pregunta a ambos tiempos, porque es cierto, ha habido tanta concentración, digamos, en cómo va a ser la vida ahora y cuál es el régimen, ¿no? Alrededor, digamos, de un restaurante, digamos, de una oficina. Pero alrededor de eso, hasta ahora, y puede ser que soy ignorante a esto, pero desconozco que han puesto o creado los parámetros, excepto, digamos, las salidas individuales. Y realmente los profesores ganan y la manera que pueden ganar, de una forma que pueden, digamos, conllevar lo que son sus obligaciones, es cuando hacen clases en grupo. Y una cosa, también pienso en doblemente en las personas, porque hay ciertas personas que tienen, digamos, son empleados en una academia y tienen un sueldo fijo o formal, pero después las personas que realmente ganan por clase, pienso, por ejemplo, siendo de nuevo tenista y jugar de tenis y viendo los profesores de tenis en este momento, ¿verdad? Que ganaban y ganaban por clase. También quizás están doblemente ese tipo, los que ganan así, me imagino que son doblemente afectados, ¿cierto, profe? Sí, 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 total, total. Totalmente. Es que, mira, en estos momentos, todo lo que tú dices es muy acercado y se ajusta a la realidad, a la realidad que, como decía yo ahorita, no estoy acá para acusar a nadie, es cierto, yo acá no busco acusar a nadie ni señalar a nadie, pero a la realidad que no se ajusta a los números que nos está dando el gobierno nacional. Los profesores hoy en día, por ejemplo, el que da clases de tenis de forma individual, está en su academia, pongámosle que trabaja por una academia, aparte que la academia por ahora no vuelve, aparte que la academia por ahora no está trabajando, creo que por ahí le están dando vía libre, no sé si en esta semana, un par de semanas, a los deportes individuales, pero en el momento no están trabajando, ni a través de la academia, ni individualmente. Ahora, imagínate para los deportes colectivos como el fútbol, nosotros no estamos pidiendo, este sector no pide que se le dé reapertura a las escuelas de fútbol, no, somos conscientes de la responsabilidad y las consecuencias que puede traer consigo esta enfermedad para nuestros chicos. Lo que estamos pidiendo, sobre todo hoy día del maestro, es que este mensaje llegue a nuestro alcalde Pumarejo, que entendemos que todos ellos están trabajando, están trabajando duro, esta es una situación atípica, nunca la habíamos experimentado al gobierno nacional, pero lo que queremos hoy día del maestro, hombre, pongámonos la mano en el corazón, miremos a través de las estadísticas, esas que son invisibles, esas estadísticas que son acertadas y se someten y se sujetan más a la realidad, busquemos ahí, miremos cuántos profesores hay, la Liga de Fútbol del Atlántico, en la Agencia Distrital de Infraestructura, han donado mercados, no se han olvidado de los profesores, lo que pasa, Karina y Mateo, es que un mercado que te dura 15 días no va a mitigar todas aquellas necesidades inminentes que tiene una familia. Sí, no, por favor, no es suficiente, no es suficiente. En estos momentos yo les aseguro, les aseguro que hay, porque lo he hablado, he hablado con profesores que se acerquen a mí, que me hablan, vea, profe, cómo podemos hacer, profesores que en estos momentos, con sus hijos, no han almorzado, en estos momentos, ¿sabes qué es lo peor? que este sector económico, este sector del deporte, por ahora, por ahora, no va a tener actividades, y aunque los recibos del agua, la luz, los servicios no te los corten, van a llegar un momento que ya, listo, pueden cobrarlo, pero si no está la plata, se lo van a cortar, y se lo van a cortar a todo el mundo, a todos los profesores. Así es, Francisco, bueno, Francisco, de verdad, muchísimas gracias, el tiempo es un poco corto, pero, me alegro que hayas podido expresar, esta frustración, y sobre todo, esta preocupación que tienes, por tus compañeros, ¿verdad? Y por eso, te abrimos el micrófono, para que llegue, a las autoridades pertinentes, escuchen, el clamor de ustedes, y de alguna manera, pueda aliviar, la situación, que están viviendo. Un saludo especial, para el profe Zurdo, que vamos a tratar, de ver si el lunes, Francisco, podemos tenerlo aquí, porque sé que lo van a operar, el martes, finalmente, de la rodilla, y bueno, nos gustaría hablar con él, para que nos cuente, cómo está llevando, esta cuarentena. Mándale un abrazo fuerte a él. Y va a faltar, un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga, y estemos siempre al servicio, de los que más necesitan, ¿vale? Un abrazo. Así es. Gracias, gracias Francisco. Gracias Francisco.